Él me cogió por el cuello y por la mano y yo le estuve diciendo en el trayecto que yo era impedido físico, que a mí me faltaba un pie, ellos nos obligan a desnudarnos, yo me tengo que desnudar y soltar el pie. Hola, bienvenidos al programa de Legal en USA. Estaremos el día de hoy con una historia real con el señor Dariel, que nos va a contar qué fue lo que le pasó a él en Cuba. Buen día, Dariel, ¿cómo estás? Bien, bien. A favor de Dios, bien. Qué bueno. Dariel, cuéntame un poquito quién eras tú en Cuba. A ver, yo era un simple trabajador. Yo siempre, mi trabajo estuve en campismo, lo que es campismo popular. Estuve unos cuantos años trabajando en campismo, siempre subdirector y últimamente ejercí en Puerto Escondido, ejercí tres años más o menos como director. Nunca pertenecía a ninguna institución. Era uno de los requisitos que para ser director te exigían, pero bueno, yo no sé si sería el único, pero nunca pertenecía a ninguna institución del partido, ¿no? Para estar como ese puesto. Sí, porque eso es obligatorio. Sí, eso es ahí en Cuba, es como casi que obligatorio. Bueno, de hecho, en las reuniones, cuando había una manifestación de esta índole, sino de que quién pertenecía al partido, quién no pertenecía al partido y estaba dirigiendo, ya ellos me decían, no, no, yo sé. Y siempre se lo hice saber, ¿no? Si era la condición para ser director de campismo, yo desistía. ¿Qué fue lo que te lleva a ti para salir del país o cómo fue los procesos que tú tuviste que pasar para tú poder llegar a los Estados Unidos? A ver, fueron un proceso largo y doloroso, ¿no? Porque primero tuve que pasar por la situación de estar preso dos años y seis meses injustamente como preso político, aunque ellos como tal no me pusieron como preso político. digo, como que no querían aumentar más. Sí, te dejaron como ahí, escondido. Como preso común, como preso común, pero con la misma situación y la misma represión que los mismos compañeros míos que estuvieron presos políticos, ¿ya? Y entonces se me dificultó mucho para la reunión, para la reunificación de familia y tuve que esperar todo este proceso de encarcelamiento. ¿Cuántos años esperaste? Dos años y seis meses fue mi encarcelamiento. Y para venir para acá se me prohibió. Viajé el 26 de enero, pero en una semana antes, creo que fue el 17, me prohibieron la llegada también aquí porque según ellos yo tenía una restricción de vuelo que no sé en qué se basaba. Y entonces ahí yo fui a las instancias pertinentes para que me dejaran viajar, que era mi intención. Y siempre hubo como algo que siempre hay en Cuba, ese peloteo de que nadie sabe nada y dónde ir ni a dónde llegar. Es que bueno, aunque después ya un poco con el enfrentamiento entre ellos y que se pusieran de acuerdo en qué se basaba, y para yo poder ir a algún lugar para saber y poder salir del país con los datos legalmente, que fue lo que yo les dije en aquel entonces, yo siempre les dije a ellos que por favor, si ellos abogaban por irse del país legalmente, que no me obligaban, que no perdiera yo esta oportunidad que tenía de reunirme con mi familia y que me dejaran ir, que definitiva era mi objetivo. ¿Ya me entiendes? Que yo no hacía nada en ese país ya. No solo porque tenía mi familia completa aquí en Cuba, casi completa, porque yo ya era una persona que ahí lo único que iba a hacer era buscarme 20 años más, porque ya existía una represión sobre mí. Tú participaste en la marcha que hubo el 11 de julio, ¿correcto? Ajá. A ver, yo participo, como se conoce en el mundo entero, el 11 y el 12 de julio. Sí, eso fue memorable esos días. Sí, fue masivamente, salió el pueblo a levantar la voz de que llevaban 60 y algo años tragando y no podían expresarse. Y ese día como que hubo un estallido y se pudo, mucha gente pudimos alzar nuestras voces. Sí, eso estuvo en las noticias, ver que todo el mundo salió a las calles, eso fue increíble. Yo le voy a ser honesto, a mí, si le digo la verdad, yo pensé que ese era el fin, yo pensé que era el fin del mal. Yo creo que mucha gente pensó lo mismo, de que iba a ser el fin de ese gobierno por fin. Pensé que fuera el fin de ese mal, de esa dictadura tan cruel, de tantos años, donde uno no tiene criterio propio y no puede pensar. Porque es que yo lo veo siempre, pudiera estar yo equivocado, pero déjenme expresar mi equivocación. Y yo no hice ningún acto vandálico y sin embargo fui condenado a dos años y seis meses de privación de libertad y primero mi sanción era 12 años, sanción conjunta 9. Era algo extremo, algo extremo sin haber hecho nada. Muchos de mis compañeros. ¿12 años? 12, me pedían 12, sanción conjunta 9. Muchos de mis compañeros. ¿Y sin ningún récord criminal? Nada, ahí no se tiró una piedra, ahí no se hizo nada. Muchos de los compañeros, ya te estoy diciendo, sí fueron enjuiciados con más años. Igual, no hicieron nada tampoco. Ahora, ¿qué siempre provocaban? Ellos trataban de aumentarte los delitos que no existieron para enjuiciarte y echarte más años. Porque de mis compañeros, los que salieron de verdad, que con el corazón a decir las verdades, ninguno hizo alto vandálico. Esto me ocurrió, yo salgo el 12 de julio en el Parque Aguacate, donde habíamos alrededor de siete personas. Fuimos los que estuvimos ahí en esa manifestación. Sí recuerdo que hicimos una directa, una directa que la anunciaron incluso en cadena nacional aquí, porque varios de mis compañeros, no mis compañeros, de mis amigos que ya estaban aquí en Estados Unidos, me llamaban diciéndome, cuídate, cuídate, ten cuidado, ahora mismo estás saliendo por cadena nacional, que nosotros estábamos siendo una directa, nada más recriminando que si hay un pueblo que realmente le ha afectado a la revolución, ha sido ese pueblo de Aguacate, que se ha maltratado y lo han deteriorado durante años. Y entonces es lo que yo le decía, es el periodo especial, es el embargo quien lo hizo, o somos nosotros que no hemos sido capaces, o los dirigentes que no han sido capaces de echarle un pueblo tan próspero y hacerlo una ruina hoy en día. Que incluso nosotros vivimos, que yo le decía, nosotros vivimos un bloqueo, sí, un bloqueo interno. Entonces, eso me ocurre a mí el 12 de julio, que yo no soy, no somos apresados, no sé por qué, o gracias a Dios, que incluso hoy agradezco, porque había el coronel, o no sé quién, no conozco el cargo que pudiera tener, sé que era algo importante en lo que es la policía de madruga, en la manifestación mía, él me toca un momento el hombro, y me dice que tenía que conversar conmigo. Y yo le dije que tenía que conversar, y él me dice que a sola. Yo le dije que no, que a sola. No yo he hablado, conversar con él, que lo dijera adelante mis compañeros. Y él como que me insinúa, como que él tenía que hablar conmigo, porque yo era como el líder, que ellos me hacían caso a mí. Y yo le decía que no, que todos fuimos por una idea, de expresar y alzar nuestras voces, pero hasta ahí, ya me entiendes. Y entonces, ya desde ahí, ellos me marcan a mí, de cierta forma, como un líder. No se vamos presos, eso sí, tenemos la represión de todos los días, dormir con un compañero de la seguridad del Estado, en la esquina de la casa, de mi casa, y los demás compañeros, de cierta forma, también lo tenían, como una vigilancia, ¿me entiendes? pero el 17 de agosto, de ese mismo año, al lado de mi casa, en un barrio llamado, el barrio Suárez, que es muy popular, en lo que es el aguacate, en el pueblo mío, ocurre un toque caldero, toque caldero que ocurre, porque llevábamos horas, sin corriente, y entonces el pueblo un poco indignado, el barrio un poco indignado, sale y toca caldero, pide que venga la luz, yo no me encontraba en ese momento, ahí, yo me encontraba en otro lugar, que después, al llegar, siento el toque de caldero, y me incorporo a ese lugar, al yo incorporarme, fue como, a ver, si le soy honesto, un poco que se revolvió, ¿por qué? porque, no es que me vieran como un líder, pero bueno, yo participé, porque diste más fuerza para la gente, para que pudiera, hacer un poco más de bulla, para poder, que alzaran toda la voz, porque ellos todos sabían, que yo había estado en dosis, no, no fue tan solo una manifestación, política, a ver, el toque caldero, si está bien, pero fue algo, de ser también, de divertirse, llevábamos un tiempo de COVID, y todas estas cosas, que la gente sintieron música, y quisieron bailar un rato, si hubo canciones, hubo manifestación, en contra del gobierno, la frase de Díaz-Canel, y ellos respondieron, entonces, ahí machacan a mí, que yo era el que decía Díaz-Canel, y como que, los demás respondían, respondían, entonces, supuestamente, que estaban diciendo eso, sí, entonces, porque, porque bueno, había, había de ellos, allí, que habían declarado, que yo fui el que, el que lo hice, entonces, ahí, en esa, en ese toque caldero, que dura un tiempo, después la gente se empieza a marchar, producto de, de que ya ven, que, que hablan, de que hay dos perseguidoras, y yo sé, yo sé que la gente tiene miedo, y el pueblo de Cuba, debe tener miedo, por la gran represión, que existe en ese país, por cualquier cosa, y más política, a ver, si pasa algo, fuera de lo político, a lo mejor, no hay tanta, no hay tanto problema, no hay tanto problema, pero cuando ocurre algo político, sí, sí, ahí se llega de todo, bueno, el 12, a nosotros, no, había guaguas, camiones, no sé cuántas máquinas, que yo, en un momento determinado, bajo la música, y le digo, todo esto está muy bien, todo está, está ok, pero lo que hay que tener valor, para el día de mañana, si alguien cae de preso, es cogernos de las manos, y hoy, ojalá, ojalá que el pueblo de Cuba, acabe de entender, que lo que necesitamos, es cogernos de las manos, nada más, y por donde salga uno, por donde salga uno, salen todos, y un pueblo entero, porque hoy, yo estoy seguro, que más del 90%, de las personas, quiere que se acabe, esa dictadura, pero, también, ese 90%, de personas, tiene, eh, tanta represión, que hay un miedo, un miedo, un miedo increíble, porque, tú no sabes, que te va a pasar, la única, el único alma, para mí, la única alma, que nosotros podemos tener, es la unión, es cogernos entre las manos, y salir todo del mundo, pero, desgraciadamente, no, todavía no ha llegado, no ha llegado eso, para, para que es el país, mío, que yo siento, por mi país. Cuando, vienen todos los problemas, hiciste las manifestaciones, hubo todo ese revolú, en Cuba, caíste expreso. Sí. ¿Cómo fue, esa experiencia tuya, y adentro de la cárcel, en Cuba? A ver, eh, fue una experiencia, muy, 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 muy triste, muy amarga, con sufrimiento, primero, por, eh, por mí, no, porque era el que lo estaba sufriendo, pero yo no sufría tanto por mí, yo, en otras entrevistas, lo he dicho, eh, eh, sufría más, por, por el sufrimiento, que yo sabía, que mi familia, eh, le estaba pasando, y, y eso me, tú sabes, me, me entristecía más, porque, yo sé lo que me estaba pasando a mí, ellos no sabían, qué me estaba pasando a mí, incluso, y tu familia estaba aquí, ¿correcto? Sí, todas, todas, yo no tenía, yo, yo tenía muy pocas, muy pocas personas allá en Cuba, tú me entiendes, de hecho, tenía a mi hijo, que fui separado de él, él es sustento, cuando aquel entonces, de, de, porque vivía yo y él solo, era sustento yo de la casa, lo tuve que abandonar de nuevo, y, y para mí fue doloroso, ¿no? Fue muy doloroso, y ya te estoy diciendo, pensando en el sufrimiento de, de mi familia como tal. Cuando a mí me apresan, fui hacia Madrúa, dormí esa noche en Madrúa, y después fui llevado a lo que es, San José de las Lajas, un lugar donde le dicen el SIDA, ya había gente, presa, del 11 de julio, y el 12 de julio ahí, yo llevo casi un mes y algo después, me trasladan para ahí, mi familia, estuvo más de, de una semana sin saber, dónde yo estaba, ni a aquel lugar, no me daban visita, no podía llamar, no tenía nada, no, mi familia, ya, preso, y no se sabía, ellos, ellos no sabían dónde estaba yo, las cosas me llegaban a mí, pero que ellos la depositaban, en la PNR de San José de las Lajas, y me la llevaban ahí, pero ellos no sabían dónde yo me encontraba. Al yo llegar ahí, el policía que, que me baja del, de este, de la perseguidora, aquello fue brutal, bueno, yo no vi el camino, él me cogió por el cuello, y por la mano, y yo le estuve diciendo en el trayecto, que yo era impedido físico, que a mí me faltaba un pie, que yo no podía ir, tú me entiendas, y él casi me arrastró, no le importó nada, cuando llego ahí, ellos nos obligan a desnudarnos, yo me tengo que desnudar, y soltar el pie, a lo mejor, no sé, si hubo algo de bondad, que no lo creo, que ellos hayan tenido algo de bondad, ver mi situación, fui, nos dieron menos, porque nos dieron a los tres muchachos, que fuimos detenidos, y de eso, uno, me lo, como de acusado, de acusador, a ver, de que a él estaba junto conmigo, lo pasan a que, a que me acuse a mí, como tal, y él, como pienso yo, que un poco represión, ¿pero cómo hacía, o sea, al muchacho le dijeron, que a él, que me, como que me condenara, que te condenara, como que me condenara a mí, y, y eso lo iba a ayudar a él, entonces pasó de, a testigo, de la fiscalía, en contra mía, ¿ya me entiendes? y no tenía nada que ver contigo, sí, él estaba ahí, él hizo lo mismo que yo, entonces, entonces, lo manipulan, eso ocurre, pero entonces, nos golpearon, nos golpearon a todos, en contra, nos giraban hacia la pared, para que nosotros, no pudiéramos ver, quién era el que nos golpeaba, para que mañana, el día de mañana, como hoy estoy haciendo, estoy dando mi versión, y a lo mejor, poder darle el nombre, de esas personas, las cuales me, para que no fueran acusados, acusados, y entonces, ellos decían, no miren para atrás, y nos golpeaban, bueno, de hecho, a mí me partieron, la boca aquí, nos pegaban por detrás, fue algo muy, 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 muy doloroso, traumático, y ver que tú estás injusto, que es una condena injusta, porque, en el juicio, incluso, yo lo declaré, e incluso, Díaz Canel, y Bruno Parrilla, declaran en la ONU, estando yo preso, que yo lo vi por el noticiero, que declaran así, abiertamente, una mentira tan, tan, tan grande, que no hay nadie preso, del 11 de julio, que no haya cometido, un hecho vandálico, y yo le dije, y la cárcel estaba llena, muchas personas que hicieron la, eso le dije yo al letrado, al compañero, y yo le dije, pero, ¿cómo es posible? A ver, ¿quién es el mentiroso? Yo, yo, porque yo estoy dispuesto, a cumplir, por el delito, que yo haya cometido, que no sé cuál es mi delito, pero, pero, aquí hay alguien, hay alguien que miente, no, y me parece, de que no soy yo, ellos declaran, dos compañeros, del Minim, y uno, el DTI, ellos dicen, que yo cometí, una resistencia, y entonces, ellos, como que describen, mi detención, y ellos dicen, que ellos me esposan, a mí, atrás, con las manos, atrás, y cuando yo llego, a la presidora, ellos declaran, que, que ese es reírse, que el que oiga, estas cosas, dice, pero, ¿cómo es posible, que un fiscal, vea estas cosas, esas mentiras, tan abiertas, y no, y no le, no le, la pregunta, no rebata, esas cosas, y ellos dicen, que yo, con las manos atrás, esposado atrás, yo, yo puse una mano, en el capó, y la otra, en la puerta, y las manos esposadas, eso no hay que ir a ningún lugar, tuvieron un año, porque yo estuve un año, casi un año exacto, para que me hicieran mi juicio, y yo les dije, es increíble, que aquí se venga, sobre la palabra, de un juramento, a decir la verdad, y hayan dos compañeros del Minin, y un tipo del DTI, que incluso, un tipo que nunca vi en la manifestación, y me lo ponen, como que él estuvo hoy en la manifestación, y declara, y que él declara en contra mía, no recuerdo exactamente, pero bueno, sé que estaban mintiendo abiertamente, y se le creyó, entonces, ese compañero, o ese muchacho, que estuvo detenido, cuando él fue a declarar, un poco que hasta, a cambiar la imagen, no, de él, porque parece que él como que, se quedó de la palabra en Cuba, que se le habla de chihuato, y él como que, que quiso cambiar, porque tuvo una represión, enseguida, le presionaron, y le dijeron que lo iban a enjuiciar, porque estaba cambiando su declaración, y entonces, ellos si lo presionaron, entonces, estas personas, no tuvieron ningún tipo de represión, bajo la palabra de un juramento, a decir abiertamente mentiras, eso ocurrió en mi juicio, hay uno de los compañeros, me tenía un ojo casi sacado, y le volvieron de sacato, y él decía, bueno, ¿qué hice? le di con el lujo a la mano de él, y así fueron muchas cosas. Estuviste, ok, estuviste en toda esta cuestión, de la sentencia, y estuvieron dando los testimonios, obviamente, de personas que ni siquiera estuvieron, en esa marcha, o que no te vieron, ni siquiera en esa marcha, ¿cuántos años, te ponen a ti, de sentencia, por algo que, no tiene sentido, porque tú me estás contando la historia, y, o sea, parece una película, y mucha gente, que te lo puedo decir, mucha gente, que no conocen Cuba, que no saben lo que pasa en Cuba, no pueden creer, y dicen, no, eso es mentira, no, sí, eso es verdad, eso pasa realmente en Cuba, eso es una, es una cosa que, tienen que estar ahí, para poderlo ver, para poderlo creer, y para poderlo vivir, y ver exactamente lo que pasa, todo el pueblo cubano, ¿cuántos años, ¿cuántos años, te dan a ti, después de, de ver toda esta historia, y de ver que, te ponen personas, que ni siquiera tienen nada que ver, con lo que, se vivió, ¿cuántos años, te dice el juez a ti, que te va a dar? A ver, mi abogado cuando llega a la prisión, incluso él me dice a mí, me dijo, tengo tu sentencia, pero ¿cuánto te piden? Porque uno siempre está, esperando, ¿no? ¿Cuánto es que, que te va a tocar? Y entonces, él, él me dice, no te lo puedo decir, directamente, porque me da pena, decirte la cantidad de tiempo, que, que te están pidiendo, y yo le, pero ¿cómo, cómo es posible? Y dice, me dice, te lo voy a ir deletreando, por cada, por cada, por cada cargo que te dieron, por cada cargo, que, que supuestamente yo hice, te lo voy a ir deletreando, para que tú, después, vayas sumando, y te vas a dar los años, porque me da, vaya, si te digo así, te vas a dar algo. Algo de por vida, vamos a decir, casi, bueno, a mí me estaban pidiendo, a mí me estaban pidiendo, 12, se hacía un conjunto a 9. ¿Y solamente por protestar? Simplemente por alzar mi voz. Es que yo no dije, Cuba libre, porque básicamente, Cuba libre. Nada, yo no hice otra cosa, en mi barrio no se tiró una piedra, en mi barrio no se hizo nada, no se rompió un cristal, es simplemente por pensar diferente. Todo el cubano ha crecido con ese régimen, y es lo que ellos han visto y han aprendido, y no han visto otras cosas fuera, porque lamentablemente los tienen dentro de una burbuja, y esto es lo que es, y esto es lo que se hace, es lo que hace el gobierno. Yo soy de Venezuela, y mi país está casi igual. Estamos en la misma, casi en la misma. Y yo tuve la oportunidad, de conocer Cuba, yo fui en el 2017, cuando todavía no estaba la situación como está hoy en día, y no fui a la parte turística, porque yo tengo familiares, la parte cubana, y dije a ese familiar mío, le dije, yo quiero ir, pero yo quiero conocer al cubano como tal, yo quiero conocer lo que es adentro de Cuba. Y tuve la oportunidad de ir, y conocí Bauta, Marianao, fui a Varadero, conocí La Habana, el Malecón, y yo ver con mis ojos un doctor caminar, caminar, o sea, no tiene ni carro, es caminar, o montarte en esos autobuses que van como 50 personas, que no cabe ni uno más, es triste, y te entiendo, todo lo que tú sufriste, todo lo que tú pasaste, porque muchas personas no saben de eso, y es increíble, o sea, tú me estás haciendo esta historia, y yo estoy con la boca abierta, porque de verdad que es, es algo increíble. Incluso, allá siempre, ya es una frase que ya casi se ha omitido, seremos como el Che, porque, eso ya no puede existir, ya no puede existir, todo el mundo sabe, y le voy a decirle algo, a ver, hoy yo sé que, que de cierta forma yo estoy feliz, feliz porque tengo a mi familia al lado, al lado de tu familia, eso es una bendición, que tanto luchó por mí, tanto hizo, tanto hicieron por la libertad mía, e incluso sé que hay periodistas, desde este país, que hicieron mucha fuerza, y están haciendo mucha fuerza, por los presos políticos, y hoy en día agradecerle, a todas esas personas, que están aportando, que todavía están aportando, un granito de arena, para que esos presos políticos, hoy en día sean libres, y como siempre digo, no creo que sean, solo los presos políticos, que Cuba sea libre, siempre tenemos que pensar, un poquito más allá, de que Cuba sea libre, y soy testigo, de familias que hoy, en que quedan, compañeros, porque yo le digo así, compañeros míos, de la causa, del 11 de julio, que hoy en día, todavía permanecen, injustamente presos, aunque yo pueda estar contento, de corazón le digo, que me queda una gran tristeza, un gran vacío, que todavía, ellos estén presos, pero no solo que estén presos, es la represión, que hoy existe, con esos familiares, de esos presos políticos, que hoy, se encuentran presos, principalmente, con las familias, de esos presos políticos, que hoy, no admiten, no admiten, que sus hijos, estén presos injustamente, y cada vez, que estas familias, se pronuncian, hay una represión, hacia ellos, que hoy, hoy en día, están abogando, por una amnistía, para los presos políticos, que voy a aprovechar, que hoy tengo, esta entrevista, yo no creo, que la amnistía, que se le está pidiendo, a estos presos políticos, por esos familiares, sea algo, como que se estamos, doblegando, o que esas familias, se están doblegando, a la súplica, de esta dictadura, no creo así, no lo creo así, es mi forma de pensar, y yo pienso, que si aportamos, cada una de las personas, yo sé que hay personas, que piensan radical, que no, que no se puede doblegar, a la dictadura, y le voy a ser sincero, también, yo sí pienso, que para derrotar, esa dictadura, hay que, yo no sé, si llegara la Zama, no quisiera nunca, que sucediera, que quisiera, que mejor sucediera, unirnos de las manos, y salir todo adelante, y derrocar, ese gobierno, pero no creo, que con manos blandas, se podrá derrocar, eso está más, que demostrado, ellos tienen las Zama, tienen el poder, tienen la represión, existe el miedo, dentro de la sociedad cubana, son muchos años, han sido muchos años, que no han estado, en esa situación, hoy aumentan, aumentan las leyes, aumentan las leyes, para cualquier tipo, de manifestación, y aumentan las leyes, y aumentan los años, para cada persona, que se manifieste, en contra de Dios, yo, aunque hoy en día, estoy fuera, y mi familia, está fuera, pero si yo estuviera preso, y la condición, de una amnistía, fuera, de que dejaran de ser, de que dejaran el bloqueo, de que, de que, de que no estuvieran, en la lista, de los terroristas, de que hubiera, algo, de esa índole, yo preferiría, estar preso, es más fácil hoy, desde el punto de vista, que estoy sentado aquí libre, y con derecho a expresar, pero, una amnistía, donde puedan, esas familias, dejar de sufrir, sería bueno, y el cubano, el día que Cuba, sea libre, va a haber, el tiempo que perdimos, el tiempo que perdimos, tan valioso, de lo que, de lo que hubiera sido, ese país, sin una revolución, que tú quisieras decir, a todo el cubano, que está afuera, y a todo el mundo, que no conoce, la realidad de Cuba, que tú quisieras, que tú dices, a esas personas, para que te puedan entender, a ti, tu historia, yo le diría, que, que fueran testigos, y fueran a Cuba, y vieran la realidad, que hoy, está viviendo, el pueblo de Cuba, y, y ojalá, que alguna institución, visite las cárceles, de la cárcel, y prisiones de Cuba, para que vean, el estado, tan, tan decadente, que tiene, esas prisiones, de hecho, quería aprovechar, y, y hacerle una denuncia, a, a jefe de cárcel, y prisión, de lo que es, Mayabeque, Junior, Junior, Santana, Figueroa, este, hombre, es el, el, el jefe de cárcel, y prisiones, de, de lo que es, Mayabeque, y, es un hombre, que, que no tengo palabras, no hay palabras, para calificar, a, a esta persona, por él, pasa todas las cosas, de cárceles, y prisiones, no tiene, no tiene nombre, y, al segundo jefe, de cárcel, y prisiones, Juan Carlos, Arcibes Ochoa, como le dice, todo el mundo, Ochoa, son dos represores, que hoy, en sí, están, todavía, en sus cargos, que, son los que mandan, en cárcel, y prisiones, de lo que es, Mayabeque. Un placer, haberte tenido, en el programa, el día de hoy, de verdad, que tu historia, es, increíble, muy increíble, y, sé que muchas personas, se van a identificar, contigo, porque pasaron, a lo mejor, la misma situación, de verdad, que sí, fue un placer, y, mucha suerte, en este país, ya conocimos, la historia de Dariel, ahora vamos a conocer, la parte, de su hermano, Jariel, Janiel, Janiel Ruiz, Janiel Ruiz, hola Janiel, como estás? Hola, un placer, a ver, tu hermano, pasó una historia, increíble, en Cuba, que haces tú, para traer a tu hermano, bueno, mi hermano, tenía un proceso, abierto, desde el 2014, una reunificación, familiar, yo usaba, la oficina, de Eduardo Soto, en otras ocasiones, con otro familiar, y, y teníamos ese proceso, abierto ya, que pasa, yo me dirijo a él, a ver, ya la situación, de mi hermano, no le he dado, la entrevista, de reunificación, familiar, pero ya en este entonces, ya él está preso, hubieron las protestas, en Cuba, como ya sabemos, y él cae preso, entonces, yo vengo a ver a Soto, y le cuento, bueno, los detalles, de mi hermano, que mi hermano, era impedido físico, que yo le tenía, puesta una reclamación, y a ver, que otra forma, yo podía agilizar, el proceso, de él, para que ver, si a través de la embajada, le hagan una visa, o algo, que a ver, teniendo la visa, bueno, había una presión, hacia el régimen, bueno, liberen a este hombre, que de todas maneras, lo tenían preso, injustamente, porque mi hermano, lo único que hizo, fue levantar su voz, y pedir libertad, y, y que te dice, el abogado Soto, cuáles eran, los procesos, que tenías que hacer, para poder traer a tu hermano, Eduardo Soto, me escucha, pero que pasa, que la parte, la reunificación familiar, tenía una fecha, Un tiempo de espera, o sea, que tienen una fecha de espera, una fecha de prioridad, de prioridad, y la fecha de él, todavía no estaba en prioridad, y la parte humanitaria, por el impedimento físico de él, él me dijo, que podíamos hacer esa parte, pero yo le digo, pero hay algo más, mi hermano, ahora mismo, está preso, por las protestas, es un preso político, entonces, ahí Eduardo me dice, oye, hubieras pesado por ahí, tú sabes que él se solidariza mucho, con esta causa, y me dijo, yo te voy a ayudar, en lo que puedas, en lo que podamos hacer, ahí muy rápidamente, me contactó con Eduardo Gallego, su asistente legal, y ahí desde el principio, fue una atención personalizada, cualquier duda, cualquier documento, todo, yo los traía a la oficina, y él me decía, me mantenían al tanto, mucha comunicación de la oficina, con la embajada de Cuba, en fin, cuando ya mi hermano, cumplió la condena injusta, que le tenía, que le habían puesto, que la cumplió, prácticamente en la totalidad, ya teníamos una fecha de entrevista, incluso estando el preso todavía, Eduardo Soto, y su gente, se comunicaron con la embajada, y le explicamos el caso, de que mi hermano, continuaba preso y todo, entonces, llega el día de la entrevista a él, pero no tenía todos los documentos, listo, porque había acabado, de salir de la prisión, y no tenía todos los documentos, bueno, y ahí siguió la comunicación, entre la oficina, con la embajada, yo creo que eso fue lo que, nos ayudó a él, que cuando él fue a la embajada, ya tenía toda la información, de mi hermano, aparte que su reclamación, de reunificación familiar, estuvo lista, pero yo creo que eso estuvo mucho en cuenta, la situación de él, de como preso político, todo lo que tuvo que pasar, y la oficina de Eduardo, ayudó mucho en eso. Y del tiempo que empezó el proceso, que viniste a hacer en la oficina, al abogado Eduardo Soto, ¿cuánto tiempo pasó, para que él pudiera pisar, aquí en los Estados Unidos? Yo diría que los primeros años, de mi hermano, de la condena, que no tenía ni el juicio, fue que yo vine, aquí, y, yo diría un año, entre todos, entre que él ya terminó la condena, un año y unos meses. ¿Qué pasa cuando ya tu hermano, dice, ya voy a salir de este país, y llega al aeropuerto? ¿Qué le pasa a él? Bueno, hay otro incidente, con la dictadura más, los ejércitos de la dictadura, en el aeropuerto de La Habana, no lo dejan salir, ya él tenía todo listo, su permiso de viaje, su pasaje, todo, no lo dejaron salir. Ellos alegaban que estaba restringido, por emigración. Se dirigió a emigración en Cuba, emigración decía que era fiscalía, fiscalía que emigración, la cosa como todo en Cuba, no sabemos si es que mal trabaja, yo también tengo la certeza, esa de que es por ganas de ellos, hacerle la vida infeliz a las personas, la cosa es que las culpas nunca caen en el suelo, caen en las víctimas, que le violan sus derechos, porque ya mi hermano había cumplido completamente una condena injusta, tenía todos sus papeles en regla, y por qué le siguen coartando su libertad, decía él, él no tenía nada que deberle a esa dictadura, pero bueno, tuvimos que pasar ese mal rato, fuimos al aeropuerto esperando a mi hermano, lamentablemente ese día no huir, yo pensé que las cosas se iban a complicar más, y ahora está el birro, lo van a tener ahí preso más tiempo, o sea, detenido ahí en Cuba, y no va a poder salir, reunirse con nosotros, pero bueno, yo no sé si la presión quizá mediática, porque yo sí he denunciado, desde el principio, todas las arbitrariedades que hicieron con mi hermano, los abusos, y ellos decidieron, quizás vamos a ir dando este problema encima, o fue simplemente casualidad el destino, buena gente de ellos, por su parte no fue, me imagino que no. esa es la verdad, ya tu hermano fue la primera, no lo dejaron salir, iba a la segunda, y dice, ya salgo, llegó aquí a los Estados Unidos, y se reúne con la familia, ¿qué sentiste tú? Finalmente, terminaba un ciclo de sufrimiento, tú sabes, uno, lo más triste de esto es, que uno se siente impotente, con odio, con miles de sentimientos, porque estás viendo a un hermano que está preso por gusto, y ahí están las imágenes de su protesta, están las pruebas, él no hizo nada, que fue que levantar su voz, y pedir libertad, entonces, al verlo aquí, a veces me, hasta que no lo vi ahí en el aeropuerto, no lo quería creer, me parece mentira, entonces, el sufrimiento de mi madre, que tuvo que sufrir todo, hasta enferma de los nervios la tengo, y era un fin, de toda esa triste historia, gracias por tu historia, la historia de tu hermano fue increíble, ¿qué palabras tú quisieras decirle a todos estos cubanos, que están en la misma situación, en la misma situación que pasó tu hermano, y sus familiares están aquí, ¿cuáles son tus palabras de deseos para todas esas personas cubanas? Especial a los familiares, a los presos políticos, y los que están siendo víctimas de la represión en Cuba, un mensaje, no dejen de denunciar a los represores, y muy importante, no olvidar las caras de los represores, los nombres, porque yo personalmente tengo una fe, que algún día Cuba va a ser libre, y esos nombres, esos represores, las caras no los viven, para denunciarlo, y cuando tengamos libertad en Cuba, tribunales que podamos sancionar, porque lo que hicieron con mi hermano, como han hecho con otros presos políticos, algún día la tendrán que pagar. Quería dejar un mensaje, agradecimiento infinito, de parte mía y de mi familia, a la oficina de Eduardo Soto, porque de verdad, que nos ayudaron, en momentos difíciles, me daban una esperanza, de que si se podía, tú sabes, esperar el proceso de mi hermano, y que pudiera venir finalmente, a Estados Unidos de América. Gracias a Eduardo Soto, gracias a su equipo, estoy muy agradecido. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.